Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo un nuevo set de Barbie Esta de aquí es la Barbie Dentista Este set no solamente incluye a la muñeca Sino que como pueden ver Tiene todos los accesorios y las cosas necesarias en su consultorio Y además una pequeña paciente felizmente atendida Y sentada en la silla del odontólogo Ahí pueden ver que le falta un dientito A parecer eso es lo que acaba de hacer Barbie Sacarle un diente flojo a su paciente Esta set es para niños a partir de 3 años Y es de la marca Mattel Tenemos diferentes profesiones de Barbie Por ejemplo la patinadora sobre hielo Creo que esta de aquí es la enfermera Una veterinaria, piloto, bombero Esta de aquí parece ser una maestra Aquí tenemos una bombero, chef Y esta creo que es la pediatra Hoy vamos a ver a la odontólogo O dentista Ya saqué todo de la caja Y aquí tenemos a la muñeca Su cabello Se ve un poco mal la verdad Se ve como marcado Eso me lastima Creo que debería lavarlo Y aplicar mi truco De agregarle un poco de suavizante de ropa Al cabello de Barbie Para ver si así podemos arreglarlo un poco Porque se ve bastante mal Tiene los ojos azules Típica muñeca Barbie Con labios rosa Lleva una blusa negra Con rayas blancas O blancas Blanca con rayas negras Leggings rosa Botines negros Pero este cabello Interesante Podemos unir esto con otros sets Aquí tenemos a nuestra pequeña paciente Tiene el cabello Marrón Castaño Muy corto Y ahí pueden ver que le falta Un dentito Tiene un vestido Con lo que parecen ser mariposas De colores Y tiene Sneakers blancos Me encanta esta niñita Sus ojos son lindísimos Y aquí tenemos La silla de dentista Es algo que no puede faltar Por supuesto En ningún consultorio De dentista Este de aquí Tiene tamaño Infantil Para un niño Podría ser La odontóloga de niños Y aquí tenemos Un lámpara Una pantallita Para ver Por ejemplo Las playitas de los dientes Como las que tenemos En la parte de atrás Tenemos un pequeño Lava manos Lava manos Lava manos O esto donde escupen Los pacientes Las herramientas Del dentista Un cepillo de dientes Aquí tenemos Un molde de dientes Probablemente para explicarles A los niños Sobre los dientes Pero no se Ahora pensé Que podría abrirlo Pero no Además tenemos Dentífrico Marca Barbie Eso es todo Lo que incluye Este set Me parece Super cool Por supuesto Escriban en los comentarios Que les parece A ustedes Este set De Barbie Díganme si les gustaría Ver el resto De las profesiones De Barbie En esta serie De muñecas Si les gustó Este video Espero que les haya gustado No olviden darle Un me gusta Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Todavía Y hasta la próxima Adiós